miras para esto miras, mira, 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 mira corres perrito, corres perrito tirando dólares, mira corres perrito mira, mira, este es el pueblo cuba, mira este es el pueblo cuba, mira el cantante tirando dólares, mira Se está perdiendo todo lo que hay. Este es un paro de tonos. Mira, mira, mira. El montante tiró mi gente, mira el tono ahí, con una billeta al final. Tiraron dólares ahí. Un dólares la verdad. Y bien, a mí. Mira, mira cómo está el tono. Miró cómo podía, mi hija. ¡En la boca! En la boca, estaba tirando el rojo, se pasó un bajo. ¡En la boca! El Orieta nuevamente de todos los ciudadanos y el transito todavía. El portal en este es negativo, el portal en el grupo es transito todavía. A mí no es policía, a mí no es policía. ¿Y si fueron los mercantes de la casa? No, eso no lo puede. Ahí 20.000 policías, pero no pueden ir a los policías. No, 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 no. Ah. No, pero no. Aquí tiraron dinero, pero no fue el cantante. Ah, es el ciudadano. ¡Gracias!